Bueno gente, estamos acá en un nuevo video Ahora me vengo como un jugador, mirá, me vengo con esto En OJ, tranquilo Y bueno, vamos a ver qué onda Vamos a ver si hoy puedo jugar La verdad que no prometo nada, pero Si puedo llegar a jugar, un éxito rotundo Mirá, me vienes como un jugador No vale nada Hoy es un partido difícil Yo me traje esto todo como un jugador Cheto, ahí va Bueno, están jugando todavía Cuando terminen ya seguramente vamos a jugar nosotros Y el Mati, no sé, que flasha Que viene vestido así de cheto Eh, ¿a quién te comiste Mati que veniste así de cheto? Que van a robar todo acá con esa soga, amigo De dos y ocho que late Con la duda me voy a calzar los botines Y si pinta que juegue, juego ¿Qué tal amigo? Este Pablo es re malo Bueno, me voy a poner los botines Pero no sé si va a jugar Bueno gente, los pibes ya están ahí Tranqui Yo estoy con los timbos Tranquilo Con el del pave ¿Cuánto tiempo? Tengo unos tres meses El bacho de la bola No hay de los pibes El Fabricio Nooo Creo que no iba a poder entrar a jugar ¿Por qué? Sí, porque por lo que veo juegan piola Juega del hijo de puta de Pablo saco con la mano el pelotudo que es pelotudo TX se la pasa a Pablo, Pablo que se da vuelta le pega un bombayo que es pelotudo de la arquera Santi fuerte Santi Santi dale Pablo, dale regala Pablo con milón de mierda fue penal para uno que corrió tiro libre? si que chupapija a mi fue penal igual si lo hubiera pasado para Santita y que re comilón el chupapija de Pablo boludo le va a patalar no se vio mas los somos lesas las 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 3-2 5-5 4-1 4-1 4-2 4 a 2 Bien, Pablo Ahora entran uno de los artigos ¡No! Menos vos Pero ellos no son malos No, no, pero no juego como ellos ¡Bien, Román! Amarilla, joder Amarilla Azul Que sale, tiene que entrar otro por él No puede jugar más Bataja y juega Atrevido Santi y la pico Estefani Estefani ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Cómo le vas a hacer una bicicleta hermano? ¡Sarquí! ¡Ey! 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 Último jugador antes Último jugador antes Dale, dale Dale, dale Mateo, dale Bien, bien, bien ¡Mateo! ¡Bien! 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 Bueno, gente, recién corté porque se armó un poco el quilombo y nada, fui a ver qué onda, bro para calmar un poco las cosas así que, nada, seguramente ahí se sigue ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque le pasó la boca y le pegó a tener los pies ¡Ey! ¡Que doble! ¡No! ¡Unorte! ¡When! ¡Ey! Bueno, ahí loco. No, no. ¡No! ¡No! ¡Arry! ¡No! ¡Oh! ¡Ni para pelear sin empago! ¡Ni para pelear sin empago! ¡Ni para pelear sin empago! ¡Gracias, bro! Perdimos el partido pero... Bueno, me corto. Me dejaste 25 Verde en un carter Y otros me explotaron en la monta Ayer me lo escupionamos, fuimos a motel Cochando en el Pari y yo la enamoré Me dejaste 25 Verde en un carter Y otros me explotaron en la monta